A mediados del pasado mes de mayo pudimos ver la aparición de las compras en la serie de precios del BBVA. El valor confirmó el final del movimiento lateral del corto plazo y consiguió superar los máximos anuales que presentaba en los 9,76 euros. Después de superar este nivel de precios y tras observar unos niveles altos de sobrecompra, ha venido la esperada corrección en la que actualmente se encuentra el valor. Estos descensos del corto plazo no creemos que se extiendan más allá de los 9,40 euros, primer nivel de soporte. Plantearnos una toma de posiciones en la corrección actual sin duda es una buena idea, que seguramente nos hará obtener beneficios. Los buenos niveles de acumulación dan consistencia a la tendencia alcista del corto plazo y nos hacen pensar en la continuación de las subidas hasta las inmediaciones de los 11 euros.